Donde fundó la orquesta del mismo nombre, en el año 2003, un uno de los mejores músicos del momento, como Natalia Kutumann, Sabine Meyer, Alois Posch, Wolfgang Christ o el Cuarteto Hagen, entre muchos otros. Un proyecto orquestal de ensueño, con el que ofreció irrepetibles conciertos en Lucerna, sobre los que los espectadores que pudieron asistir hablaban incluso de una transfiguración del maestro italiano. Destaca entre esos conciertos el ciclo de las Sinfonías de Mahler, un insólito testamento maleriano que conservamos, afortunadamente, en grabación en DVD. A Claudio Agado siempre le interesó este compositor, Gustav Mahler, su personalidad, su mundo, como hemos comentado en alguno de los capítulos de este monográfico, pero su modo de vivir su música en esos últimos años iba mucho más allá de eso, sobre todo teniendo en cuenta la grave enfermedad que había padecido y lo cerca que había estado de la muerte. Siempre he sentido que la música de Mahler contiene mensajes cifrados sobre la muerte en plena vida. A la mayoría de las personas no les gusta pensar en la muerte, pero en Mahler siempre está presente, decía Claudio Agado. También vamos a escuchar hoy, durante todo el programa, la Sinfonía número 9, en re mayor de Gustav Mahler, en sus cuatro movimientos, y lo hacemos en esa interpretación en directo que dirigió magistralmente Claudio Agado en agosto de 2010 con su querida orquesta del Festival de Lucerna. Disfruta.